¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Cumpleaños feliz! ¡Gracias! 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 ¡Esseñera! ¡Gracias! ¡Un flujo prohíbo! ¡Nuestra o sea! ¡Nuestra chamtera posera! ¡Aho! ¡Le enfocé a tu viento que está con la amiga yo! ¡Está con mi capa! ¿Después que se vio contra el carajo? ¡Esseñera! ¡No te lo pareces pero yo! ¡Jajaja! ¡Machín! Agárrela porque no te vea cara. La revelación la... La revelación, la revelación. Que nos la hagas caso, pero... Sin pavo. Sin pavo. Te voy a tomar la pesada. Ponte bien el polo. ¡Machín! 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 Ya van a salir a la misa. ¿Cuándo tenías el polo? ¡Machín! ¡Machín! ¿Y tú? Después le pasamos la página de Youtube para que vean. ¡Machín! ¡Machín! -Mucho brillo vuelve. ¡Machín! ¡Machín!, ¡Machín! Muchas gracias, profesor.